Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es Audio tutoriales y audio demos Hola que tal amigos, les saluda Peter nuevamente desde el blog Tecnoconocimientoaccesible trayéndoles hoy un muy muy interesante tutorial que se que les va a gustar cómo crear diálogos en Balabolca, ahora les doy todo el detalle antes como no el saludo para todos y para todas nuestros seguidores y nuestros seguidores del canal Tecnoconocimientoaccesible en YouTube, el blog y el podcast de Evox Bueno amigos, un compañero llamado Benjamín Elías ha querido aportarnos esta interesante funcionalidad de Balabolca que quizás muchos no saben pero otros sí, para quienes no lo sepan en Balabolca se pueden crear diálogos, que es un diálogo hacer que una voz hable y que otra voz responda, así podemos crear un diálogo interactivo entre dos voces y queda algo bastante curioso, bastante bonito ¿Qué necesitamos para ello? Pues necesitamos tener obviamente el programa Balabolca tenerlo instalado o tenerlo portable, cualquiera de las dos maneras del programa nos va a servir tener un PC con Windows y tener instaladas voces Shappie 5 estos son los requisitos, no hay otro requisito que nosotros necesitemos para poder realizar estos diálogos en Balabolca, es un procedimiento realmente sencillo se realiza mediante unas etiquetas como ustedes las van a poder escuchar a continuación les pido disculpas si me escuchan un poco raro he tenido un pequeño inconveniente en la boca, así que pues me escuchan un poco raro, soy Peter, así que no se vayan a confundir y vayan a creer que he cambiado, me ha variado la voz pero es que tengo un pequeño problema ya les pido mil disculpas, pero aquí estamos intentando pues traerles este tutorial este tutorial que sé que les va a interesar mucho y que pues es muy fácil de realizar diálogos en Balabolca como ustedes lo van a poder escuchar, así que amigos sin más dilación vamos allá Hola mi nombre es Elena y soy española y yo soy Penélope norteamericana, encantada de conocerte penélope, el gusto es todo mío Elena, bueno Penélope que tal si les dejamos con Peter para que les enseñe cómo hacer diálogos en Balabolca para todos los seguidores del blog Tecnoconocimiento Accesible si como no, adelante Peter enséñanos cómo hacerlo que disfruten del tutorial y un saludo para todos bueno muchas gracias señoritas vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible que vamos a necesitar pues vamos a necesitar un PC con Microsoft Windows yo voy a utilizar Windows 10 de 64 bits el 2004 la última versión estoy usando una versión de las últimas de NVDA pero con JOS no hay ningún problema tampoco y voy a utilizar Balabolca las 2.15 no es el último pero igual es válido con cualquiera de las versiones últimas tampoco no habría con conversores ventana vista elementos lista sistema 4 de 5 texto a voz 5 de 5 vista elementos lista Balabolca las 2.15 sin seleccionar 1 de 3 es que aquí las 2.15 es un portable seleccionado la versión instalable también sirve vista elementos lista diccionarios sin seleccionar balabolca.hecho 8 de 31 no hay ningún problema balabolca.hecho 9 de 31 vamos a abrir Balabolca porque lo primero que les voy a mostrar lo primero que necesitamos saber es el nombre de la voz entonces para poder saber el nombre de la voz API 5 que tenemos podemos hacerlo de la siguiente manera hay varias formas de hacerlo ustedes usen la que más se acomoda a sus necesidades yo lo voy a mostrar de esta manera yo uso NVDA y voy a valerme del complemento Speech History los que tengan JOS a lo mejor con el revisor virtual mandando desde la ventana revisor virtual tab lista de pestañas van a poderlo hacer estoy aquí en Balabolca hice un tabulador voy a hacer otro cuadro combinado Ivona 2 Penélope Español Estados Unidos contraído y aquí está llegué a la lista de las voces aquí me dice que es Ivona y tal como la copio pues ahí aquí con el complemento Speech History pulso F12 y voy a sacar un blog de notas por ejemplo ejecutar diálogo escriba select es intitulo blog de notas editor de texto pegar cuadro combinado Ivona 2 Penélope Español Estados Unidos contraído porque tengo que saber el nombre exacto de la hoja hay que saber cómo se escribe exacto o copiar y pegar que también vale c-u-a-d-r combinado Ivona espacio se llama así espacio i-v-o-n-a espacio 2 espacio p-e-m-e-l-o-p-e espacio bueno ya sé entonces que la palabra Ivona va con mayúsculas espacio número 2 un espacio y Penélope la primera p pues va con mayúsculas y se llama esta voz de Penélope si yo la quiero utilizar como la voy a utilizar yo ahora es la que voy a tener aquí cuadro combinado podia como les digo c-u-combinado Ivona esp-i podia copiarla Y listo Ya tengo una voz Voy a regresar a Balabolca Aquí a la lista de voces Que tengo aquí disponibles Voy a bajar Y hago lo mismo Aquí entonces voy a Con el F12 Copio Y me doy cuenta que se llama Así Microsoft Elena de Stock Hasta ahí Lo demás no hace falta Lo demás lo borran Entonces también aquí yo lo podría Copiar o escribirlo Como sea porque Tampoco no es tan difícil Pero bueno Vamos a copiarlo Y así lo voy a tener Entonces voy a aprovechar Que tengo aquí abierto Este blog de notas Voy a borrar esto aquí Y vamos a entonces empezar A crear la etiqueta Necesaria para que puedan existir Los diálogos en Balabolca ¿Por qué lo hago en un blog de notas? En blanco Porque el editor de Balabolca Lo podría hacer acá Balabolca documento Sapi 5 Lista de pestañas Tal Lista de pestañas Volumen Deslizador Lista de pestañas Edición en blanco Lo podría hacer aquí Pero aquí por ejemplo Cuando yo edito No es muy cómodo El editor de este de aquí Es donde tengo que pegar aquí El diálogo En Balabolca No es tan cómodo Entonces yo prefiero hacerlo En un blog de notas Y se lo recomiendo Que lo hagan así En un blog de notas ¿Ok? Entonces Vamos a empezar A crear la etiqueta necesaria Para hacer un diálogo Lo primero Pues para la primera voz Vamos a tener que hacer Escribir el símbolo Menor que Menor que Escribimos este menor que Y escribimos la palabra Voice Voz en inglés V O I C de casa E Menor que Voice Ok Voice En blanco Y vamos a escribir Required R E Q U I R E D Menor que Voice Required Aquí está Se los voy a deletrear D E R I U Q E R Espacio R E Q U I R E D En blanco Ok Después de Voice Espacio Required Vamos a poner un símbolo Igual Igual Y ahora Vamos a abrir Comillas 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 Y vamos a escribir La palabra Nombre En inglés Name Name Menor que Voice Required Igual Name En blanco Y aquí escribimos otro símbolo Igual 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 En blanco Y aquí vamos a pegar por ejemplo el nombre de la voz Aquí va el nombre de la voz Entonces lo que pegué por ejemplo la de Elena que copié en Microsoft En la de esto que es la primera que tengo en el portapapeles Pego Pegar Menor que Voice Required Que me falta aquí cerrar la comilla Comillas Y una vez que cierre la comilla Voy a poner un símbolo de Mallorque Mallorque Para cerrar la etiqueta Ok Con esto Ya tengo la etiqueta creada Esta etiqueta la podría guardar Y siempre que sea la voz de Elena Menor que Voice Required Igual Name Igual Microsoft Elena De Stop Mallorque Ya la podría utilizar aquí Lo que vendría luego ya es sencillamente cualquier mensaje Cualquier párrafo que yo quiera que la voz verbalice Escribirla Yo podría escribir aquí lo que sea Pero la etiqueta es nada más que esto Así sencillamente amigos Con esto Ya podemos hacer que por ejemplo esta voz de Microsoft Elena de Stop Nos hable o nos diga lo que sea Vale Entonces En blanco Mallorque Después del mayor que Vamos a escribir Por ejemplo cualquier cosa Hola Que Tal Coma Soy Elena Punto Menor que Voice Required Igual Name Igual Microsoft Elena De Stop Mayor Que hola Que tal Soy Elena En blanco Ok Aquí yo ya escribí Lo que Yo quería después de la etiqueta En blanco Y ahora Importante Vamos ahora A regresar la etiqueta Para la segunda voz Que va a ser la de Penélope Importante En blanco Aquí hacemos Enter Y hacemos otro Enter Para que la voz responda bien O sea dejando una línea en blanco Deje una línea en blanco Y aquí Voy a escribir la otra etiqueta Abro un menor que Menor que Otra vez Voice Un espacio Voice La palabra Required Required Espacio El símbolo de igual Igual Las comillas Comillas La palabra Name En inglés O sea perdón Nombre en inglés Name El símbolo igual Name Igual Y aquí vamos a Pegar Lo que copié antes Voy a sacar el historial Del portapapeles Microsoft Elena Microsoft Elena Perfecto Entonces aquí Pegar Pego esto Menor que Voice Required Igual Name Igual Imona 2 Penélope Ok Penélope Penélope Aquí ya lo pegué Penélope Aquí cierro comillas Comillas Y voy a cerrar la etiqueta Con un símbolo de Mallorque Mallorque Ok Listo Penélope Mallorque Aquí ya tengo entonces La etiqueta de Penélope Menor que Voice Required Igual Name Igual Imona 2 Penélope Mallorque Espacio Una vez que ya cerré la etiqueta Voy a hacer un espacio Y ahora voy a escribir El mensaje que quiero que diga La señorita Penélope Voy a escribir por ejemplo Hola O S Yo Soy Penélope Punto Menor que Voice Required Igual Name Igual Imona 2 Penélope Mayor Que Hola Yo soy Penélope Perfecto Ya lo tengo Con esto Sencillamente así Ya he creado Dos frases Un diálogo entre dos frases Aquí podría yo seguir poniendo Copio la etiqueta Podría copiar la etiqueta Y podría sencillamente cambiar El mensaje Y ya tendría hecho un diálogo Entre estas dos señoritas Voy a Sencillamente copiar Menor que voy Te requiere Copiar Y me voy a Valabolca Valabolca documento 1 Lista de pestañas Edición en blanco Y aquí en el cuadro de edición Sencillamente lo que voy a hacer Es pegar Pego Pegar Menor que he copiado Menor que voy Te requiere Igual Menor que Arriba con Control Inicio Y vamos a pulsar F5 para escuchar Hola que tal Soy Elena Hola yo soy Penélope Y ahí lo tienen amigos Nada más Así como ustedes Así como ustedes Han escuchado De esta forma Tan sencilla Con una etiqueta Que no tiene tanta historia Como yo se las he demostrado Hemos podido crear Un diálogo En Balabolca Aquí podemos seguir poniendo X cantidad O N cantidad De voces O N cantidad De etiquetas Podemos usar Todas las voces Que tengamos Instaladas Con cualquier voz Que tengamos instalada En Balabolca Nos va a funcionar Basta con que pongamos La etiqueta Y la clave está En poner correctamente El nombre De la voz Que la podemos Sacar Tal como yo se las He mostrado Anteriormente Con cualquier voz Y podemos poner N cantidad De mensajes Para que existan Aquí en el diálogo Así que amigos Nada más Esto es todo Así de sencillo Gracias al compañero Benjamín Elías Que ha compartido Gentilmente Como hacer diálogos En Balabolca Sé que les va a gustar mucho Y sé que ustedes Les van a sacar Mucho partido Ya queda a su imaginación Poder hacer Diálogos Con la cantidad De voces Que ustedes tengan Y con la cantidad De mensajes Que ustedes quieran Hasta aquí Yo me despido Voy a dejarles Con la señorita Que se despidan Y hasta la próxima Espero hayáis aprendido A crear diálogos En Balabolca Se despide Vuestra amiga Elena No olvidéis Suscribirse Al canal Tecnoconocimiento Accesible En Youtube Así es Elena Y amigos Como han podido Darse cuenta Es muy sencillo Hacerlo No se olviden Tampoco De darnos like Compartir todo el material Y seguir al blog Gracias por habernos Acompañado Se despide Penélope Hasta la próxima Chau 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 Chau